El demoledor informe de la ONU sobre el puchedazo en Venezuela. No tiene precedentes. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás? No la oímos. A ver, recupérenle el volumen. Mabel, ahora, ahora, ahora sí te oímos. Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Jesús. Un saludo a toda tu audiencia. Nada, cuéntanos qué ha pasado con ese informe de la ONU que ha dejado en evidencia lo que todo el mundo sabe. Menos el gobierno de España que no lo reconoce. Que ha habido un pucherazo, un fraude electoral de dimensiones estratosféricas. Sí, la ONU o los expertos de la ONU que tuvieron oportunidad de estar en Caracas durante el proceso del 28 de julio han sacado un informe que no iba a ser publicado, pero que por alguna razón se hizo público en el que definitivamente plantean que no hubo ninguna transparencia en el proceso y que hubo irregularidades. Por su parte, cuando esto se dio a conocer, el régimen sacó un comunicado también donde explicaba que las personas que habían estado en Caracas, que eran esos representantes de la ONU, no tenían ni categoría de observadores ni nada por el estilo y que ellos se habían supuestamente comprometido con el régimen a no publicar ningún tipo de reporte, puesto que no eran expertos. En ese comunicado del régimen se dejó evidencia de que estas personas habían sido viadas por el régimen, un proceso de espionaje porque dijeron incluso que ellos se estaban comunicando de manera reiterada con el Departamento de Estado y con otros órganos para suministrar información y que ellos tenían los registros. Así es que luego que salió a discutirse este asunto y se habló de espionaje, el régimen sacó de la publicación que había hecho ya en los medios oficiales el comunicado, pero quedó grabado en la misma televisora del régimen. Y en paralelo, a raíz de todo esto que ocurrió, el secretario de Estado, Anthony Blinken, a través de uno de sus voceros, informó que era suficiente con todo lo que se había visto y lo que había planteado este grupo de personas que estuvieron en Venezuela y si bien no se llaman observadores como tal ni expertos electorales, pues ellos han señalado las irregularidades que hubo y por tanto hoy la misma Casa Blanca y el secretario de Estado han pedido cosas que son bien interesantes porque señalan, entre otras cosas, que sea la OEA la que se encargue de gestionar esta crisis postelectoral de Venezuela. Se habló con el representante diplomático de Colombia, de Brasil y de México, que era el trío de países que se había encargado de hacer las supuestas negociaciones con el régimen, y se ha planteado que necesariamente el régimen tiene que publicar esas actas para que sean protejadas con las que ha presentado María Corina Machado a través de esa página que está alojada en Inglaterra y que tiene un 80% de actas publicadas y que el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que esas actas son reales. A todas estas, Jesús, y es bueno declararlo, el régimen no se ha quedado canino frente a las posiciones de Estados Unidos, de la ONU y de algunos países que han hecho unas solicitudes abiertas de que se publique esto. Y ayer tuvimos oportunidad de observar al jefe del Parlamento, el señor Jorge Rodríguez, haciendo burlas, como suele hacer, del gobierno de los Estados Unidos, volviendo a reiterar que los Estados Unidos no tienen ningún tipo de legitimidad a la hora de solicitar esas actas porque ellos no hicieron caso a las llamadas y a las acusaciones de fraude que se hicieron durante las elecciones del 2020, nunca presentaron actas, nunca dejaron que en la Corte se hiciera ningún tipo de acción o de presentación al respecto y en relación al tema de los llamados que se han hecho para que se resguarden la vida de los venezolanos, también le contestaron, porque el gobierno de los Estados Unidos dijo que se tenía que parar la persecución política y se tenía que evitar que las personas que habían participado como miembros o que eran de los grupos de la sociedad civil que estuvieron con María Corina siguieran siendo perseguidas por el régimen, a lo que también el régimen le contestó que tampoco tenían ningún tipo de legitimidad porque ellos habían perseguido a las personas que estaban acompañando en esa lucha de fraude electoral que había hecho en aquella época el expresidente Donald Trump. Así están las cosas en Caracas, interesante también saber que María Corina Machado sigue pendiente, sigue anunciando que va a haber una marcha el día 17, la marcha se va a realizar interna y externamente, aunque no están dando cuenta desde cómo se va a resguardar que va a participar en esta marcha y en paralelo hoy también se dio a conocer que el exgobernador de Mérida, el señor William Dávila, fue llevado a un hospital con aparentes golpes, inclusive hay uno en la cabeza que ha sido fotografiado y denunciado por los defensores de los derechos humanos en Venezuela. Quiero leerte una noticia que dice que el aplauso de Álvarez a Zapatero por su complicidad con el régimen de Maduro. ¿Esto cómo está calando en la oposición venezolana? Mira, ha habido un rechazo de manera paulatina en la medida en que se ha podido conocer, ya en Venezuela hay restricciones para la información, pero esto sí se llevó a conocer y fueron muchos los líderes que han dicho que no es posible que se le dé espacio a la llamada teoría o formas de negociación de Zapatero por los intereses que Zapatero tiene con el régimen directamente, además de ser miembro del grupo de Puebla y de haber tenido una relación directa con todo este proceso que se llevó a cabo y que muchos señalan que él es prácticamente un cómplice de Nicolás Maduro. También, por supuesto que se ha rechazado la actitud del gobierno encabezado por Pedro Sánchez de llevar esta iniciativa, de buscar una negociación. Lo peor del caso, Jesús, es que hay muchos opositores y venezolanos que se han declarado en contra porque un mecanismo de negociación de esta naturaleza en paralelo a la propuesta que hizo el ex canciller de Brasil, el señor Amorín, de que se volvieran a repetir las elecciones, ha sido catalogado como un desconocimiento de la mayoría de los venezolanos que votó contra el régimen el 28 de julio y que ahora el régimen, por carecer de las actas o por no querer presentar las actas, tal cual como lo dijo la señora Lincoln del Centro Carter, va a tener que repetir las elecciones. Esa tesis se está moviendo muchísimo y no sabemos si se va a aceptar o no, pero en todo caso estamos esperando ahora que las gestiones de la OEA se den en el marco de un supuesto concepto en el que Colombia, México y Brasil estarían supuestamente de acuerdos para hacer un proceso de negociación, un diálogo o lo que el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que es el reconocimiento de los resultados en base a ese 80% que está colgando, repito, en una página web en Inglaterra. Meibor, buenas noches y muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Un placer siempre.